Mucha atención que el Ministerio de Hacienda temporalmente suspendió el envío de recursos para Buenaventura utilizados para acueducto y saneamiento básico. Esto porque según el Ministerio, la Administración ha tenido una serie de faltas de cumplimientos en alguna materia de recursos fiscales. Según la Alquilía actualmente manifiesta que esto hace parte de un desorden administrativo presentado durante la pasada Administración y que no corresponde a la de Bartolo Valencia Ramos. Lo cierto es que la plata por ahora está congelada. El Ministerio de Hacienda de manera cautelar suspendió los recursos para obras de mejoramiento de servicio de agua potable y saneamiento básico del Sistema General de Participaciones para Buenaventura. Según la resolución 4607 del Ministerio de Hacienda, la medida se adoptó porque la Administración no cumplió con una serie de requisitos para que estos recursos sean girados. El director de Planeación Distrital, Wilmar Garcés, dijo que esto se debe a malos procedimientos que se realizaron en la Administración del exalcalde José Félix Ocorominota. Fue debido a unas debilidades en el manejo de los mismos y no estoy hablando de que haya existido robos ni nada por el estilo, que digamos que las palabras que a veces nos gustaría escuchar, pero digamos no estamos hablando de eso, estamos hablando de algunos ajustes administrativos que había que hacer en este sentido, en relación por ejemplo con la ejecución más eficiente de unas obras financiadas con ellos, lo que tenía que ver con el ajuste de algunos procesos administrativos también. Pero esto precisamente, y que quede claro digamos dentro de la declaración que hoy estoy presentándole a la comunidad, y es que precisamente caemos en un plan de desempeño producto de las deficientes, digamos, digamos decisiones administrativas de quienes nos antecedieron, quienes antecedieron la administración del doctor Bartolo Valencia Ramos. Explicó el funcionario cuánto estaría dejando de recibir Buenaventura si no alcanzan a cumplir con los requisitos establecidos. Entonces estamos hablando de un monto anual aproximado a los 10 mil millones de pesos, pero ¿qué se hacía con estos 10 mil millones de pesos? Recordarle a la ciudadanía que de esos 10 mil millones de pesos, el 80% había sido ignorado por la administración anterior para el crédito de los 43 mil millones de pesos. Es decir, que el 80%, aproximadamente unos 8 mil millones de pesos, iban directo a pagar el crédito, el crédito asumido por la administración que nos antecedió, y solamente quedaban un 20% de esos 10 mil millones de pesos, es decir, aproximadamente 2 mil millones de pesos. Finalizó diciendo que desde ya se están tomando las medidas necesarias para cumplir con los requisitos exigidos por el Ministerio de Hacienda.